Hola, ¿qué tal? Muy buenos y fríos días. ¿Qué tal nos está tomando este frente frío? Yo no sé ya qué número es, ya de tanto contarlos, 29, 20, bueno, el frío no cambia, la lluviecita, el frío, pero eso nos ayuda a ser más cálidos humanamente. Así es que, bueno, pues disfrutemos este friecillo porque los calores seguramente vendrán también a todo lo que dan durante primavera y verano. Bueno, ya estamos comenzando nuestro programa Ideas Directas del día de hoy y es un gusto para nosotros estar el ingeniero arquitecto Jesús Julián Aguilar Reynoso. Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre completo es Jesús Julián Aguilar Romero, director de la secundaria técnica número 4. Eso de que uno no escriba bien, perdón. Aguilar Romero, director de la secundaria técnica número 4. Servidor de ustedes. Muchas gracias. Pues estamos en este programa platicando con los maestros directores para que nos platiquen sobre sus comunidades, sus retos, sus logros. ¿Cómo nos podría describir la secundaria técnica número 4? Una escuela de amplia tradición, ya con muchos años de servicio a la juventud educativa de secundarias técnicas, brindando un servicio en la zona de Tacubay, en la delegación Miguel Hidalgo. Ya de mucho tiempo, 84 años ya de servicio y con mucho gusto trabajando todos para los jóvenes. 84 años significa una tradición en la comunidad, el reconocimiento, el prestigio que tiene la escuela. ¿Cómo llega usted? Nos estaba comentando que tiene seis meses de haber llegado a la escuela. Sí, realmente tengo poco de haber ingresado ahí a trabajar. Un gusto realmente el poderme integrar a esa comunidad de profesores, de estudiantes, de paz, de familia. Una bella comunidad de gran tradición. En sus inicios, la secundaria técnica 4 se caracterizó de una manera muy especial por la capacidad que tenían sus egresados en el ámbito del secretariado. Salían buenas secretarias ahí. Eran buscadas por la iniciativa privada, por sus capacidades. ¿Era cuando no eran secundarias técnicas? Todavía no. ¿Escuelas tecnológicas industriales? Así es, en efecto, sí. ¿Y cómo ha evolucionado esta tradición a la fecha? Bueno, ha evolucionado y actualmente, estamos hablando del 2012, nuestro taller de secretariado ya de nombre cambió, ahora se le conoce como ofimática. Seguimos todavía con esa capacidad de poder enseñarle a los jóvenes esas habilidades para poder atender una oficina, vinculado definitivamente con el ámbito de la informática. ¿Qué otros talleres tienen en la técnica 4? Contabilidad y dibujo industrial. Dedicados a los servicios industriales, básicamente. Sí, en cuanto al dibujo, estamos ahorita haciendo una propuesta a nuestra dirección general, a nuestras autoridades, para que le demos un giro hacia lo que sería actualmente el diseño arquitectónico. Esto es en virtud de la demanda que también nuestros alumnos nos indican de que es su interés poder conocer estas habilidades. Asimismo, los perfiles de nuestros profesores de la especialidad. ¿Cómo describiría a sus alumnos? Bueno, alumnos inquietos de vanguardia, creo que ya en mis 13 años que tengo yo como director, me llevo una agradable sorpresa con esta comunidad escolar. Alumnos muy interactivos, muy preocupados. ¿Qué es lo que hace que estos chicos tengan estas características cuando notamos que es lo contrario en la generalidad? Que son chicos, los adolescentes un poco preocupados, un poco más bien metidos en su mundo. ¿Qué hace que los chicos de la técnica 4 se distingan? Bueno, son varios aspectos que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es el acercamiento con su director que acaba de incorporarse. Ellos me han dado a mí mucha seguridad en incorporarme a esa comunidad, en conocerlos un poco más de cerca. Sus fortalezas, pues se acercan conmigo, convivimos en el receso, platican en mi oficina. Quiero comentarles un detalle, hace poco fue mi cumpleaños. Y bueno, llegué en mi horario habitual, me instalé en mi oficina y cuál fue mi sorpresa, que el primer abrazo que yo recibo de felicitación es exactamente de los alumnos. Y realmente no había yo vivido esa experiencia, fue un momento muy bonito, un detalle de socialidad con su director. Yo pensaba que habían sido inducidos por algún profesor, alguno de mis mandos medios, pero no, llegaron por iniciativa propia. Hay un cuadro que anuncia los cumpleaños. Y bueno, fue un detalle, si usted gusta, fuera del ámbito educativo, escolar, pero socialmente muy valioso para mí. Claro, y que hace un ambiente más cordial entre usted y ellos y que habla de cómo se ha integrado a la comunidad en tan poco tiempo. Cómo lo ven los chicos, no es sencillo. Sí, claro, no es sencillo, pero eso se la dejaría la respuesta a ellos mismos, al mismo personal. Hay que preguntarle. A la planta docente, a ver qué dicen en el chat. Por supuesto, a ver qué nos dicen los chicos en el chat, de cómo lo están viendo. Con este detalle a mí me queda claro que realmente es una integración muy profunda y que va a tener muchos éxitos. Sí, como le comentaba, realmente ellos dan la iniciativa, ¿no? Para que esto haya una cordialidad, un entendimiento y esto pues es muy bello. Así es, a mí me llama la atención también porque Tacubaya es una zona difícil para los jóvenes. Tienen muchas tentaciones, tienen muchos factores de riesgo en la zona y entonces, bueno, la escuela se convierte en un lugar en donde ellos realmente se sienten contentos y construyen un proyecto de vida más claro. Sí, déjeme platicarle que en mi trayectoria educativa tengo la fortuna de haber iniciado exactamente en la zona. Yo me inicié como profesor en la secundaria técnica número 60, a quien le guardo un gran respeto y les mando un saludo también a esa comunidad. Entonces, no es nuevo el ámbito, la población que estamos nosotros recibiendo ahí en la técnica 4. Los conozco en lo general, ¿no? Claro. Bueno, pues ya queremos enviar saludos a las secundarias técnicas que están conectadas. Está con nosotros la secundaria técnica 17, por supuesto la 4, ya lo están viendo, la 55, la 56, la 69, la 78, 22, 26, 24, 19, 74, 73 y todas las que se han ido agregando. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, como siempre en Ideas Directas. Dice la técnica 4, mucha suerte, ingeniero. Muchas gracias, sí, porque pues pone nervioso las cámaras. Somos una gran comunidad, realmente estamos en familia. También quiero destacar que tienen ese don, ustedes de hacerlo sentir al invitado como en casa, ¿no? Y así me siento. Es su casa, es su casa, ingeniero. Dice la técnica 69. Esta es una muy buena pregunta. ¿De qué manera combate el estrés inherente a su cargo? Bueno, miren, quiero confesarles algo. Los fines de semana procuro dedicarlo en gran parte a mi familia, pero también me brindo un tiempo hacia mi persona, ¿no? Me gusta mucho correr. Soy corredor de 5 kilómetros, ahí me encontrarán en los liberos de Coyaca. Todo un atleta, muy bien. Y es una manera en que también ese estrés se canaliza, ¿no? De alguna manera sale. Pero fundamentalmente quiero decirles que el estrés se atiende trabajando, resolviendo, atendiendo, dando alguna salida viable, cordial, respetuosa, que conlleve a una solución en mejor de interés en beneficio de los alumnos. Esa es una forma en que permita decirles que el estrés puede ser disminuido, ¿no? Atendiendo y resolviendo. Pero no es sencillo cuando tenemos tantos puntos de vista, tantas necesidades, a veces contradictorias, ¿no? Y que, como nos han comentado algunos compañeros, no es fácil darle gusto a todos y resolver. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que usted ha tenido en cuanto a resolver problemas en su escuela? Bueno, son diferentes los retos, pero creo que ahorita, Susana, acabas de comentar algo muy significativo para nosotros como directores, ¿no? No se puede dar gusto a todos, no podemos tener a todos contentos. Sin embargo, basándonos en la normatividad, basándonos en un diálogo, basándonos en el entendimiento, yo creo que pudiéramos obtener esa respuesta tan deseada, tan buscada, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿no? Tratar de abocarnos a las instrucciones que nosotros recibimos y hacer entender a la comunidad que estamos inmersos y lo que haga o deje de hacer un elemento de esa comunidad va a impactar en todos, ¿no? Y crear una conciencia de equipo, superando las necesidades individuales y dándonos cuenta de que no somos personas aisladas, sino que atendemos a un grupo de alumnos con una problemática muy especial. Así es. En la actualidad. ¿Hacia dónde va la secundaria técnica número 4? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, la secundaria técnica número 4 en este momento ha disminuido su población. Estamos preocupados por esa situación, pero también ocupados. Precisamente el día de hoy estamos iniciando las preinscripciones en nuestro plantel, ¿no? Entonces, atrás de eso hay una gran campaña de difusión de las fortalezas que puede ofrecer la técnica 4 a esta juventud estudiosa de Tacubaya, de la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Tenemos que fortalecer esa pertinencia que debemos de tener sobre la comunidad, ¿no? ¿A qué cree que se deba esta disminución en la matrícula? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es también de que esta población ha disminuido en las propias primarias de la zona, ¿no? Y, bueno, ha sucedido, por ejemplo, también nos comentaba el director de la técnica 33, que es un fenómeno en la población. En ciertas delegaciones realmente ha disminuido la tasa de natalidad y eso se refleja en las escuelas. Ya a estas alturas de los años, en las escuelas secundarias, ¿este fenómeno podría ser parecido ahí en Tacubaya? Sí, indudablemente impacta también en lo que usted comenta. Sin embargo, yo creo que el gran reto es mostrar las fortalezas y bondades que puede ofrecer la secundaria técnica 4 a esta comunidad de los alumnos que van saliendo de sexto grado de primaria, ¿no? Es una buena opción, somos la mejor opción. Por supuesto. Yo le iba a comentar si tienen algún tipo de competencia con secundarias generales. Sí, definitivamente sí, ¿no? Inclusive escuelas hermanas del subsistema de secundarias técnicas, pues de gran tradición, de gran renombre y que está alrededor también de nosotros, pues es una lucha ahí también por los alumnos que egresan de sexto grado, ¿no? En un ámbito cordial y respetuoso. Sí, claro, pero sin embargo la secundaria técnica 4 es una escuela físicamente bonita, es un gusto estar por ahí, verla, ver cómo conviven los chicos durante las diferentes actividades y seguramente van ustedes a lograr captar una buena población, porque también seguramente deben tener logros muy importantes. Sí, muchas gracias por el comentario y las flores para la secundaria técnica 4. Es una escuela bonita. La verdad es que sí, el primer día que yo llegué a trabajar en el recorrido inicial que se hizo, pues me dio muy buena imagen, ¿sí? Se ha obtenido muy buena comunicación y respuesta también de la autoridad delegacional de Miguel Hidalgo y quiero destacar también la participación de los padres de familia. Los padres de familia también están ocupados y preocupados de que la imagen de nuestro plantel sea la mejor, sea de lo mejor, ¿no? En su entorno, en su equipamiento físico, en detalles como podrían ser las plantas, la pintura, los servicios, la actualización de los espacios de tecnología, hay una buena colaboración entre todos y yo creo que esa imagen es el resultado del trabajo comunitario que tenemos en el plantel. Claro, por supuesto y que se refleja en esa imagen que no es sencillo, hay escuelas a las que uno llega y se siente un ambiente difícil, ¿no? En esta no, creo que se ha construido una buena comunidad. Gracias, me da buenos ánimos escuchar sus comentarios. Claro que sí, como comentábamos hace unos momentos antes de entrar al aire que yo tuve la oportunidad de visitar en varias ocasiones a la escuela, siempre el personal muy atento, siempre cordiales, siempre pendientes de las necesidades, hasta de los visitantes, ¿no? Y sí, es muy agradable. Gracias. Nos comentan también por aquí, por la zona que tanto apoyo tiene de los padres, pregunta la técnica 13, ya nos comentaba, ¿verdad? Que si hay buena participación, ¿cuáles, digamos, cuáles son las características más importantes de los papás que tiene en su escuela? Bueno, la madre de familia de la secundaria técnica 4 es una madre de familia moderna, y me refiero a la madre que trabaja, que atiende a los hijos, que tiene que regresar al hogar y ver las necesidades propias de esa casa, y incansable las madres de familia, ¿no? En su mayoría trabaja. Otro tanto, las madres de familia se dedican a su hogar, están pendientes de sus hijos, están en contacto con la escuela, tenemos el programa de escuela para padres, también establecido ahí, y bueno, hay un ambiente también muy agradable, ¿no? Muy positivo. Muy bien, pues, de la técnica 56 le están mandando también felicitaciones. Muchas gracias. Por su trabajo, de la técnica 24 y de la 19, le mandan saludos, el ingeniero Luis Cárdenas de la técnica 24, que lo está viendo. Ah, muchas gracias, Luis. Pues es que realmente, este programa al principio a los directores les causa algo de curiosidad, curiosidad, qué hacemos, qué pensamos, qué les vaya a pasar, ¿no? Pero realmente, este, pues es un espacio en donde ustedes tienen la oportunidad de abrir su comunidad, de que todos los conozcamos y, pues, de hermanarse más, ¿no? Como bajo las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, esa es la familia de secundarias técnicas, ¿no? Siempre preocupados por la escuela vecina, por el amigo, y aparte, quiero comentar que entre los directores, pasamos ese nivel y llegamos a tener una amistad sincera, abierta, franca, muy cordial, muy respetuosa sobre todo. Sí, claro. Bien, también le están preguntando, ¿cómo combate el problema de la deserción? Dice la técnica 73. Bueno, es un problema difícil, complicado, fuerte, que está presente en la técnica 4. Y comentarles como anécdota, nada más que exactamente, fue el viernes pasado, donde, ante la problemática que no se resolvía, pues, tuve que tomar el teléfono personalmente y empezarme a comunicar con los padres de familia de aquellos alumnos que tenían mayor cantidad de faltas, ¿no? Y que estaban ya rayando en una probable deserción, ¿no? Deserción. Y en el momento que me comunico con los padres de familia y que los invito a ir a la oficina y que charlamos sobre este tema, realmente son problemas a nivel como capital de la república que tenemos, ¿no? Urbanos. Y que muchas veces sobrepasan a las capacidades de los propios padres de familia, ¿no? No solamente en el ámbito económico, ¿no? Sino de la propia integración familiar. Y esto viene a dar como resultado también ese problema de deserción en las escuelas, ¿no? ¿Y cómo atiende esto? ¿Qué facilidades les da a los chicos para que regresen a la escuela? Todas, todas, definitivamente, ¿no? Claro que la integración no puede ser inmediata. Quiero comentarte que, de alguna forma, pues el equipo de servicios educativos complementarios tiene que hacer también una labor muy importante, ¿no? Por supuesto. Para poderlos integrar y, de alguna manera, integrarlos, pues para siempre, ¿no? Sí, que decir. No se trata nada más de que este esfuerzo sea momentáneo, ¿no? No omito el hecho de que contamos nosotros con un gran apoyo, que es la unidad de USAER. Ustedes tienen USAER. Nosotros contamos con USAER en la técnica 4 y también ellos ocupan un lugar muy importante, en recuperar a esos alumnos, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que deserta un chico? Bueno, la motivación actual acerca de sus expectativas de trabajo muchas veces hacen que no encuentren la respuesta en la propia escuela, ¿no? Es más fuerte sus necesidades, más fuerte las exigencias que observan en sus hogares, en sus casas y, de repente, el padre de familia simpatiza con ese tipo de mentalidad y es cuando empezamos a perder nosotros el atractivo como escuela y nos va ganando el atractivo económico por trabajar, ¿no? Claro. Nos pregunta también, está relacionado con ese tema, la técnica 56, ¿qué estrategia implementó para disminuir el índice de reprobados? El índice de reprobados también es otro problema, que va vinculado en gran medida con otro tipo de factores, ¿no? No nada más se centra directamente sobre ese índice, ¿no? Tenemos que hacer las clases más atractivas. La metodología de la educación. Actualizarnos, la metodología que se utiliza. Hacer que los alumnos sientan en su escuela parte de un espacio en favor de ellos, ya no tanto como sus casas, pero sí que sean felices los alumnos, ¿no? Que estén contentos. Que cuando tengan que ingresar a una asignatura en su taller, en su laboratorio, en su aula, vean en ese espacio algo que les agrade, ¿no? Esa es una forma que yo lo tengo muy grabada en mi trabajo diario, hacer sentir bien al alumno, ¿no? Creo que es un punto básico, fundamental, ¿no? ¿Cómo hacerlo cuando los chicos tienen, usted lo dice creo que muy claramente, cuando tienen más atractivos en la familia o en la calle, inclusive, ¿no? Cuando las bandas, las drogas, el narcotráfico a veces llega a ser un modelo de vida. Sí, estamos luchando como escuela contra eso, pero vamos a salir adelante. Yo pienso y puedo apostar de que tenemos que ganar, que podemos más que ellos, ¿no? Por supuesto. Que nuestra sociedad tendrá que voltear hacia las escuelas con una forma, como lo dije hace un momento, atractiva para desarrollar en el desarrollo de sus hijos, ¿no? De nuestros alumnos. Pues de veras que es un gusto escucharlo porque hemos visto que los chicos están en una etapa muy difícil, con muchos riesgos y que a veces como profesionales de la educación nos falta acercarnos a ellos. Ver que usted está lográndolo desde esa parte de que lo felicitan por su cumpleaños, creo que es un gran paso, un gran avance y que pues como líder pedagógico usted lo va a transmitir a su equipo. Le están precisamente diciendo esto de la técnica 78, felicidades por preocuparse tanto por los muchachos. Creo que esa es una de las cosas claves para poder remontar este espacio perdido con los chicos, ¿no? Ah, muchas gracias. Definitivamente, en lo particular, yo siento que el acercamiento con los alumnos pudiéramos encontrar la respuesta en gran medida a las problemáticas que tenemos que enfrentar como directores. El acercamiento hacia nuestros maestros, el acercamiento hacia los padres de familia. Lamentablemente, la verdad es de que el aspecto administrativo de un plantel también ocupa un gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Y nos distrae en cierta forma sobre lo que acabo yo de mencionar. Pero la respuesta no se deja esperar y es tan halagador el hecho de que un alumno ofrezca parte de su refrigerio, de esa torta que traen de su casa, de frijoles, de jamón y, querida director, le invito, ¿no? Te convido. Vamos a comer juntos, ¿no? Son los pequeños detalles que a uno lo incentivan en gran medida, ¿no? Para esa convivencia, para ese acercamiento. Y repito, en ese acercamiento encontramos la probable solución a muchas otras cosas que tenemos. Claro. Un saludo a la 56, muchas gracias por su atención. Muy bien, pues la técnica 4, su escuela, le está preguntando, ¿qué experiencias guarda y gratos recuerdos en su trato con los alumnos? Una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Cuál de todas, no? Pero fíjese que me hizo, me hiciste ahorita recordar mis tiempos de profesor. Sí. Como les decía hace unos minutos, yo fui profesor en la secundaria técnica 60, fui maestro de dibujo industrial y de matemáticas. Y en aquel tiempo, como profesor de dibujo, alcanzamos el primer lugar a nivel nacional en un evento, en un concurso, con una alumna muy distinguida. Todavía recuerdo su nombre, ya de esto hace 25 años. Todavía debe ser una mamá. Constanza Mier se llama a esta chica, ¿sí? Una brillante estudiante de ese tiempo, pero que en esa preparación y en ese encuentro, logramos el primer lugar en el área de dibujo industrial a nivel nacional. Pues ese es un recuerdo muy grato, que lo llena de mucho orgullo seguramente. Claro, sí, cómo no. Entre otros. Claro, no es que cuando nos preguntan esto, hay que escoger entre tantas cosas que hemos vivido con los alumnos. ¿Y qué cree que se nos está acabando? Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos desde hace rato. Yana, aquí nuestro máster de controles nos está haciendo señas de que tenemos un programa más. Pues es que es un gusto platicar con los directores, saber de sus experiencias y de sus metas, con sus comunidades. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a la dirección general, gracias a DGSTV por la invitación y bueno, con perdón de los nervios, pero es sido un placer estar con ustedes. Esta es su casa, cuando guste. Muchas gracias, muy amable. Para usted y para toda su comunidad, para hacer nuevos proyectos. Muchas gracias por estar con nosotros en Ideas Directas. No se vayan, ya saben que como todos los miércoles tenemos en 20 minutos con Joey Armenta y tenemos 19 princesas en… Ya me aumentaron a las… es que ya nos contaron a todas las princesas que estamos aquí, nosotras. 12 princesas en pugna nos vienen a presentar esta obra de teatro. Y claro, por supuesto, el ingeniero se va a radio a Ideas Directas para platicar con la maestra Nicte Navarro sobre la parte humana, programas súper especiales. Perdón. Mire, me están regañando. ¿Qué pasó? Todavía no acabo. En orden, por favor. El ingeniero se va a radio con la maestra Nicte Navarro para platicar sobre su carrera, su trayectoria, la vida personal y humana de los maestros directores. Después tenemos en 20 minutos con Joey Armenta y la obra 12 princesas en pugna. Y después tenemos a técnicamente Raga Micitlali que están ya a punto de llegar desde Mordor viajando súper rápido, seguramente por un traslador que viene de volar desde Mordor. No se vayan, aquí más programas, más contenidos, cultura, música, diversión, deportes, todo aquí en EGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto haber estado con ustedes. No se vayan, regresamos rapidísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.